¡Arranca! ¡Chamajos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! Sí, es viernes 7 de marzo. Les aviso que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputables aprobó que los mandamases de la PGR Murillo Caram y de Pemex Lozoya vayan a San Lázaro a comparecer y expliquen qué fregado se está pasando con el escándalo de oceanografía. El próximo lunes será a las 6 de la tarde, caballeros 50, damas 30, cuando los funcionarios informarán a los diputados los alcances del megafraude a Baramex y cómo le puede afectar a la principal empresa de la nación. ¿De veras que la justicia es ciega cuando se puede dar un golpe severo al adversario? ¿O no? ¡Órale! En el estado de México nací Oigan, mis chamacos, desde luego estábamos dándole vueltas a la música y bueno, encontramos esta bonita versión que Ramiro encontró desde luego de Zacasonapan con Topollillo y coros de la mamá de Topollillo. Estuvimos dándole muchas vueltas como titular esta obra de arte y de pronto en una epifanía logramos llegar a este nombre. Eruchurto, el gobierno de Ledobex canceló el concierto de rock denominado Hell and Heaven Metal Fest, en el que tocarían grupos como Guns N' Roses, Keys, Korn y más de 50 bandas metaleras. Esta serie de conciertos se darían el 15 y el 16 de marzo, la próxima semana, en las instalaciones de la Feria del Cuaco, ahí en el municipio de Texcoco, fue el propio Eruviel Ávila convertido en Eruchurto, Eruviel, ¿se acuerdan de él? El que se lava sus chapitas con agua y con jabón y que funge como Gober, el que dijo que no había condiciones de seguridad ni de protección civil para un evento que llevaba meses anunciándose en el cual ya se vendieron miles de boletos, que porque no había condiciones para garantizar la seguridad de los vecinos de Texcoco, de sus bienes, el entorno y tampoco la de los asistentes. ¿Ustedes saben que esa parte del Estado de México pues es lo más seguro que hay en la República? No hay seguridad en todo el Estado, señor. No, no, pero esa parte, sobre todo esa parte, tú sabes que puedes salir a la hora que quieras a caminar y no pasa nada. Puedes salir en bicicleta a la una de la mañana y regresas a tu casa. Puedes irte hasta en caballo. Puedes irte hasta en caballo. Exactamente. Ahí sí hay seguridad. Ahí sí hay seguridad. Y lo asaltan. Por eso el contraste, ¿verdad? La decisión de Herubiel Ávila fue avalada por la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Disculpen ustedes, a mí de volada me sale la pregunta. ¿Por qué la autoridad estatal esperó a que dieran cuarto para las 12? Para cancelar el concierto. Yo, disculpen ustedes, perdón, no es intriga, nada más es una pregunta. Si el asunto estaba a nivel municipal, y dices, bueno, de pronto puede pasar, desde luego, a Protección Civil del Estado. Muy bien. Es más, para hacer cualquier otra aclaración, en una de esas, hasta el secretario de gobierno en el Estado de México entra para aclarar cuitas y decir, bueno, señores, es lo que está diciendo Protección Civil. Sí, ellos tienen sus razones. Pero si escalas todo al gobernador y después del gobernador lo escalas a la Secretaría de Gobernación, en el mismo día, algo, algo raro está pasando, porque en este país hay eventos, hay eventos todo el año, festivales de música, música electrónica, la congregación de 200 mil personas en el Zócalo que cantaron con Paul McCartney, o más de 300 mil adolescentes que fueron a la Plaza de la Constitución a ver al mameluco de Justin Bieber. 300 mil adolescentes y Coca. 300 mil adolescentes y Fernando Coca, que también estaba ahí presente. Eso sin contar las fiestas patronales que se hacen en cada una de las capillas de cada uno de los pueblos y comunidades mexiquenses. Diego, vamos a seguir preguntando, porque aquí hay que seguir la hebra. Si explotaba el volcán, señor. Si explotaba el volcán, ¿qué iba a pasar? Mira, si quieres trabajo en el Estado de México, dilo. O sea, ahorita tú ya estás aquí metiendo la mano por Eruchur, tú diciendo, no, a lo mejor es una cosa del volcán. Así son los chuchos. Así empiezan. Al rato vas a ver que lo vas a ver de diputado. Vas a ver. Vas a ver al rato, aparece de diputado. Del verde. Aparece de diputado y del verde. El vendedor, pero por lo menos el lecto. ¡Órale! Eso desde luego no puede ser disco. Eso lo grabaste hace media hora. No, señor. ¿Cuánto? ¿Low Jets? ¿Los qué? Low Jets. Loud. Loud. Yeah. ¿Qué dice? Los Johnny Jets. Los Johnny Jets. La. La. Bueno, es un grupo que Ramiro tiene en gran estima. Los Johnny Jets. ¿Los qué? Al final hay los Johnny Jets. Los Johnny Jets. Sí, ya sé que son los Johnny Jets, pero es que Ramiro no atina a decir Johnny Jets. Por eso me estaba yo tardando, Dorian, porque primero empezó con Loud Jets y luego siguió con este, con los Chief Jets, luego empezó con los Bobby Jets y hasta, ¿eh? ¿New York Jets? Los New York Jets. Hasta llegar a los Johnny Jets. Esto sirve de marco para nuestra siguiente obra. Aprobada la ley la ley Zovec. Que me pase, Ramiro, la llave. Los legisladores mexicanos conscientes de nuestras tradiciones populares y cariños han hecho esta ley en homenaje al único, al gran, al sorprendente profesor Zovec. No puede haber más candados en una ley. Ni Zovec hubiera podido. Ya olvídate de Houdini, menos, porque una cosa es tener la llave de los cinco y otra cosa es vivir en México. Entonces, la ley Zovec. Es la ley federal de consulta popular mejor conocida por el pueblo como la ley Zovec. 362 diputados votaron a favor, 57 en contra, hubo cuatro abstenciones y la ley la ley Zovec que se aprobó con los cambios que le hiciera el Senado y ya está. ¿Qué se va a poder consultar? Pues, la guía telefónica. ¿Cómo están las cosas? Todos aquellos temas de trascendencia, todos aquellos temas de trascendencia nacional y estos temas, se supone que ahí es donde está la ley de consulta popular, esos temas cuando son propuestas hechas por ciudadanos serán calificadas por la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué es un tema de trascendencia nacional? ¿Eh? El fútbol. Dicen los legisladores que son aquellos que repercuten en la mayor parte del territorio nacional o impactan en una parte significativa de la población. que no podrá consultarse los derechos humanos constitucionales. ¿Eh? Todo. ¿Qué es lo que no podrá consultarse además de todo? Las disposiciones electorales, los rubros de ingresos o gasto del Estado, los temas de seguridad nacional y disciplina de las Fuerzas Armadas, así quedó la ley. A ver, nada más, nada más de lo que logro acordarme. Si un grupo de legisladores quisiera invocar la figura de la consulta popular, tendría que ser el treinta y el treinta y cinco. Sí, ¿verdad? El treinta y tres. El treinta y tres por ciento de la Cámara tendrá que estar de acuerdo para invocarla. Una vez invocada, tendría que pasar al Pleno para que hubiera una mayoría y pudieran dar lo de la consulta popular. Ahora bien, también existe la figura de que el dos por ciento del padrón pudiera exigirlo. Ahora, si se hace otra consulta y veinte por ciento de ese dos por ciento del padrón se repite, ya no se vale. Sí, ya no. O sea, bienvenida la ley Sobec. Vamos a arrepentir otra vez. Vamos a repartir eso. Pero qué tal que cuando pone el cóndor pasa. Te desanimas. Así es como quedó conjurada la ley Sobec. en todos los segundos antes. Ahora, válgala. ¡Órale! 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 Los compañeros de la mesa polaca, Rafael Cardona, Enrique Jackson, Ignacio Marván y Juan José Rodríguez Prats discutirán sobre la presencia de Henry Monster Peña Nieto en el 85 aniversario del partidazo, el inicio de la disputa por la dirigencia nacional del PAN, en donde los calderonistas con Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva quieren arrebatarle la jefatura nacional a Gustavo Madero que va con Ricardo Anaya y los apoyos que legisladores y dirigentes perredistas le dan al ingeniero Cárdenas para que regrese a la presidencia del PRD. Y seguro habrá otros temas de la agenda nacional como oceanografía, por ejemplo, o esas linduras de las que hablamos durante toda la semana. Ya veremos. ¡Órale! En este momento a las 6 de la mañana con 43. Estamos en Foro TV, estamos en W Radio, el mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale!